Tulasi recuerda a Swamini de la historia hermosa de esa pintura que dice Tulasi le recordó a Swamini la historia de esta pintura diciendo Swamini, recuerdo que usted escribiste una carta a Krishna diciendo que usted está aburrido en este modo. Tulasi le hace a Swamini la dulce de su servante anterior. En ese momento, Tulasi le recordó a Radara el servicio previo de su sirviente. Es como un favor que le hizo para que ya lo deportara. Esta es la belleza interna del servicio de Radara. Absorben en identificación con el servicio de aprendizaje. No, no. Absorben en identificación con el... El judo le dice a su agujapa. Uno sabe Swamini, Ujjalaburde. Absorben en el... Cuando el judo le da a uno la identificación de su cuerpo espiritual, uno puede hacer servicio de su cuerpo espiritual. Pero uno tiene que estar absorto meditando en ese cuerpo. ¿Lesica? Agujapa. Él dice que puede ser... Hay un autónomo para que les услeste medida que Rusia le da a uno la puedan? Y los demás peces, sí. Pero bueno. De pronto diría ahora, los debos establecer tipos que cargo están en estudio que cumplen esas sustancias. ¿De eso? Quiero decir a las empresas para que tú nacionales se acuerdan de todos. Estas son formas de meditar y entrar en tu cuerpo espiritual. Ellos son los gurus del Yuga. Las Mayaris son las maestras del servicio a la Divina Pareja. Ellos han descendido de Brajali Kumbhya, junto con Simati Mahaprabhu, para sacar a los neófitos de los neófitos de este mundo material. Ellos han descendido del mundo espiritual junto con Mahaprabhu para sacar al devoto neófito, al ignorante, de esta ilusión y llevarlo al estado de Manjaribá o de Servicios de Matibadana. Ellos son los gurus del Yuga Laseva, que han descendido de Brajali Kumbhya, junto con Simati Mahaprabhu, para sacar a los neófitos de los neófitos de este mundo material. En el Nicaribá o de Servicios de Matibadana. En el Nicaribá. Tata Baba Sabala. Tata Baba Libsukna Chaitlaya. Y todos, buen día. Buenas noches. No podemos escuchar nada. ¿Qué está pasando? No puedo entender. ¿Qué es lo que está hablando? Si no está ahí, ¿cómo se puede hacer? Si no está abierto, nadie se puede hacer. Nunca usé la hoja, ¿qué es lo que está pasando? Así que intentaremos descubrir, ¿qué es lo que está pasando? 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 ¿Rade? 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 Es una conexión. Es una conexión. Es una conexión. No está conectada. No está conectada. No está conectada. No está conectada. ¿Rade? ¡Grash? Rade! ¿Rade? ¿Rade? ¿La conexión? Sí, nos podemos escuchar. Muchas gracias. Ok. Habla en esto, eso no funciona. Eso es para nosotros y eso es para el Internet. Ok, ¿qué significa en todo? No, lees desde allí lo que lees. Ok, ¿de aquí o de aquí? No, aquí. Ok. Ya, lo sé. Esta es la belleza de Gajanasi. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Por favor. Kishori. Kishori. Padre Kishori. Ian Are you listening now? The lecture Are you listening? No mic use Only God Okay, please devotee Let me know if you are listening Go on This is the internal beauty of Raja Dasi Absorbed in identification with the Guru given Siddha Swarupa One-sept Swamini Ujjualamur This paragraph will be taken Yes, sir This is From beginning of the paragraph Paragraph Yes Lacking His desire Service Siddha Guna Christ But by Swamini grace He gets A transcendental vision Of his Siddha Service Tulase uses A soft Drip Of a mango tree To brush Siddha Gavica's teeth And pours water On Swamini hands From the nostril Of a golden pitch The water Becomes red When it runs Over Siddha Gavica's hands And the fragrant water She pours Over her face Becomes even More fragrant Afterwards Swamini spit The water With which She flushed Her mouth Into a golden Plota With the fingers Of her Left hands Tulase Wipes Swamini Curly Locks away From her Limitlessly Beautiful And lustrous Forehead Cheeks And eyes To avoid That She becomes Overwhelmed By remembering Syama To the Blueish Color Of these Lucks It is The service Of Baba Magi Was Mahababa Is Those Welling Up When Tulsi Takes Swamini Into the Bathroom After Combine Her hair She gives Swamini A Matchless Sabre By showing By showing Her A sweet Picture Of Syamasundara There Pointing At Pointing at it With her finger Tulase says Your teeth Look like a Pomerate Seeds That That Attract The Power Of Brindavan Here He Is Look at Him Pisaka Had Drawed that Picture When She had Just Fallen In love With Krishna In Pulvarar Tulasi Reminds Swamini Of The Sweet History Of That Picture Say Swamini I Remember He Once Wrote A Letter To Krishna Say You Are Living In My House As A Picture And Wherever I Flee There You Are Standing To Stop Me With Stretched Up Arms In This Way Tulase Sorry Could you Unmute Totally Mute Now Thank you To Let's See This Is The Eternal Beauty Excuse Me What She Say What Do You Say Take Showing And I Good Fine Thank You Now It's Fine En esta forma, Tulasi maíz, Swamini, Lice the sweetness Of her Previous maidser This Is The internal beauty Of Raja Dasi Absorbed In Identification With The guru Given Siddhaswarupa Once Serbs Swaminiji Pultuala Mulder The practicing Devotis Should Learn Serbs Like Toothbrushing By meditating And how The eternally perfect Maidserba To see Performs them They Are The gurus Of the Yuga La Seba How to meditate By picture Also to meditate How to meditate How to meditate Like a picture Like a picture Medi How to meditate Medi Medi Dr'll A Medi The practicing The practicing Devotis should Perfecto Mace Servant, Tulasi, performa a ellos. Estos son los gurus de la Júgala Seva, que han descendido de la Maldición del Maldición Tad Baba Lipsuna Kaya, Braya Loka Nusaratat. Estos son los que decidieron seguir en los pasos de la gente de Braya. Estos son los hombres de Braya, que han dado a los sábados un ejemplo perfecto de cómo hacerse realizar el Maldición de Maldición de Maldición de Maldición de Maldición en el cuerpo interno y externo. Los maestros Rabinatas Josué y Rupa Goswami nos han enseñado con su servicio cómo practicar este Maya y Baba en el cuerpo físico y en el cuerpo espiritual, en ambos estados de conciencia. Otra Aragonela. Tulasi ha bringsuladoLP la Maldición de Maldición del Maldición Rejúnica la espalda. Tú la sí hizo que era la gana y fuera de nuevo a recordar los pasatiempos anteriores que ella había vivido. After Swamini brushed her teeth, tú la sí hands, her a bow-shaped tongue scrapper después de lavarle los dientes, tú la sí le dio un limpiador de lengua a Gadarani. Swamini holds this scrapper between her tender in their fingers and thorns and cleans her tongue with it. Gadarani tomó el limpiador de lengua y limpió con ambas manos su lengua. Her body gently walks along while she scrapes her tongue. su cuerpo... como se movió un poquito cuando ella empezó a cascar su lengua y tú la sí sentió cuando vio esto. Tú la sí smile slightly when she see this. For this motion reminds her of a certain rasika situation. y tú la sí smile slightly. Cuando ella ve esto, esta emoción recuerda a ella de una situación determinada, y a la mostrarle el pleno de su hermoso, Tulasi hace Swamini feliz. Cuando ella sonrió, esa risa como de complicidad hizo que Radarani también se pusiera más feliz. Porque en ese momento, Radarani también recordó ese momento. Otra vez, Tulasi hace Swamini flush her mouth, y luego pide sus manos y la boca con un pequeño, blanco, blanco, cabello. Swamini then washed her face once again with the nectar of her own smile. Swamini de nuevo, esta es una metáfora, se lavó la cara con la dulzura de su propio sonrisa. El devoto que está fijo del recuerdo de Radarani Krista debe estar fuera de los deseos de la conciencia. externa. Y debe estar todo el tiempo identificado solamente con su cuerpo espiritual. y olvidar la identificación corporal, por eso es que yo no quiero que me llame la identificación corporal. La forma, la sombra, la sombra, el gusto, el gusto, el gusto y la fraganza de Swamini. es la única manera de sobrevivir para un devoto. recordar la cara, el toque, el sabor, la forma y la fraganza de Radarani es la única manera de sobrevivir para un devoto. Este devoto ha cerrado sus ojos al mundo material. Este devoto ha cerrado sus ojos al mundo material. Y todos los otros pensamientos, insignificantes para él, y otros pensamientos y cosas son totalmente insignificantes para él. y el otro libro, siempre morirá en el océano nocturno de la amor de la devoción, todo lo otro es como un océano de la amor, de la devoción amorosa, todo lo otro es como un océano, ¿Qué es el océano del océano? El océano del océano, la otra cosa fuera de esto es el océano del océano, el sufrimiento. Siempre morirá en el océano del amor de la devoción, todo el tiempo navegará en el amor devocional. Pero todo lo otro es como un océano del océano, todo lo otro es un océano del sufrimiento. El baño está en un cuarto secreto, el baño está en un cuarto secreto, la puerta está cerrada, la puerta está cerrada y Swamini está sola por Tulasi. Estaba en un cuarto secreto, la puerta está cerrada, todos los instrumentos para subirlo están listos. Todos los instrumentos para subirlo están listos. Tulasí está rendiendo, No, es rendiendo el servicio de robin Swamini limbs con olor. Tulasí está untando aceite, como metando los labios de Inhabarami con aceite. No, es rendiendo así, Es repetirla a la persona Data觀眾 en el café Mira, yo sé cómo, EsF啊, Una hermosa towards你 Med, Maya Jarrie es realmente... que ahora puede masaje libremente los límites que incluso siyama no permite ver ¡Qué afortunada es tú la sí que puede masajear todo este cuerpo, todas estas caderas! que ni siquiera Krishna está permitido ver Tú la sí masajea todas las límites radicales de la cabeza a la pierna con el ol de Narayan Tú la sí masajea Radarani toda su cadera y piel desde arriba hasta la punta de los pies con un ol de Narayan Especial Este Narayan oil es especial para los músculos Touching her just like Krishna does Y la tocan como Krishna lo hace Esto es un servicio hermoso Y creo que está diciendo que está como cepillando con aceite Each strand of hair is there to have that million of lives Ah, es el pelo, es el pelo que está cepillando y dicen que cada hebra de cabello es más valiosa para tú la sí que millones de vidas Tú la sí experience all of Swamina's sweetness Tú la sí experimenta toda la vesura de Swamina Mardinzachadana, ten out full chadana gave to Mataji. The softness of her golden body with meat, Mardinzha, with sweetness of her smile, the wideness of her eyes, y va a tocar la rima Ah, la rima La rima de la rima La rima de la rima Ok, otra rima Cuando se termina La rima de la rima Cuando ella termina De masagrar Su corrisero, su seno, su pezio Ella trae a la barriera de nuevo de vuelta Y la llama Breaking and meditation of Krishna Like a board out of the blue Starlet, Srigarika's house Who is it? Oh Is you too, Lasi You touch It's just like Krishna Cuando ella vuelve en sí Le dice, ¿Quién está ahí? Luego mira a su silvestre Y dice, ah, eres tú, tú, Lasi Tu toque es igual que el de Krishna It is the service of Baba Magi Toda la chica de toda emoción And one must dive into the waves of these babas Learning this service From those who have already Diving before Y uno debe navegar y uno debe navegar en las olas de este babas o de este sentimiento, aprendiendo este servicio de aquellos que ya han navegado aquí antes. Gracias por ver el video. I will follow in the footstep and render love in devotional service. No debe seguir esos pies de esos devotos y rendir servicio devocional. Simple, on the hints, I will understand this is my duty. Y yo debo entender que este es mi deber. I will always be passionately absorbed in raja en Krishna forms, en cualities. Will I resign amongst the sakes? Uno siempre debe estar al solto en el servicio gadagani, como lo hacen las sakes. By simply continuing to meditate on these things, the revelation will come. Por simplemente meditar en estos pasatiempos, en todo esto que estamos leyendo, la revelación va a venir. Vávite, Vávite, Krishna Espuraya Antal. Hello. Krishna, Vaya Arna, Vaya Rasa Sindupare. Madhya 19, 235. Through constant meditation, Krishna will appear in the heart. Por la constante meditación, Krishna va a aparecer en el corazón. And by Krishna's grace, an ignorant soul will cross over the ocean of the Rasa. Por la misericordia de Krishna, un ignorante puede pasar el océano hacia el océano del Rasa. Esto está escrito en el Sigma Bhagavata. Narada Muni, keep the sample of the absorption of the grass worm. El gran sabio Narada nos ha dado un ejemplo de esto. The grass worm, who gets trapped in a hole by a still bee, becomes a bee also by always being absorbed in thoughts of it. Be it in fear and enmity. If one can go through such a metamorphosis, through a material process, what dog can dare by then that one can attain manjari sorgupa. Giving up material boiling consciousness as a resort of intense transcendental devotional meditation. Inmerso en una meditación trascendental profunda en estos pasatiempos, uno puede dejar la conciencia del cuerpo, la conciencia material, la conciencia de la mente, que es lo que habita leer. After massaging her limbs with oil, Tulasi will now perfume Swamini with lotus pollen and soft fragrant folders. When Tulasi massage hair with oil, Swamini has experienced the touch of Siamasunga. After massaging her limbs, Tulasi perfumas Gaddagani with polen de lotto and fragrant polvos suaves. When Tulasi massage hair with oil, Swamini has experienced the touch of Siamasunga. When Tulasi massagea the body of Radharani, Radharani experimenta the same touch of Krishna. Radharani experimenta the same touch of Krishna. Tula Sikkal is falling from the sky for her. While she performs Swamini, Tulasi attracts her attention by reminding her of her previous pastime with Krishna. And thus, draw her in waves of Raza. In the moment, Tulasi begins to remind her of the pastime with Krishna to enter Radharani in a complete state of taste, of flavor, of flavoring the pastime with the pastime with Krishna. Tulasi says, Swamini, I remember how one day I perfumed you in a lonely place on the bank of the Yamuna. And that Nagara was sitting up in a high Kadamba tree. Secretly watching you in this sweet undressed state. And winking to me, not to tell you. It's a repeated lie. Begin me, holding hands. Grazie a lot of that. Wa-l Danas. I see with my hands. It's a good place and I am not wearing that no-one. Let me enjoy this sign for a moment. Krishna Levy. Tulasi, please, let me enjoy this one moment. Love you, yes. I gave him so much light that time by showing you. a él en esta hermosa manera, sin descanso y descanso. Y le dicen. Yo le di un poquito de misericordia a Krishna. Dejando lo que te miraron un poquito a Krishna. Sin lopa ni ornamentos. Blessed these maids servants are with this sublimous service. They know exactly how to share it according to time, place, and circumstance. Bringing all those perishable memories to Baba Maji, her, and making her swim in waves of gas. Las sirvientas saben cómo entrar a Radharani en esos oceanos de sabor, de saboramiento y de sentimientos. Swamini is immersed in the bliss of Krishna consciousness. When she hears Tulasih Rasika descriptions. Radharani entra en la conciencia de Krishna. Cuando escucha a Tulasih hablar de estos pasatiempos y estas descripciones. Priti Visayanandha Thad Asrayananda. The pleasure of the object of love is the pleasure of the subject of love. El placer del objeto del amor es también el placer del sujeto del amor. Blessed in this kinkari. She serves exactly according to the requirement and the time. And now, follows the relish of the Nana Seva. In this way, one service follows the order. Y así, en esta modalidad, un servicio termina y otro servicio comienza. Oh, Radhe. I will wash you lotus feet and brush your amazing row of feet before bringing you into another room for your body. Where I will beg you to sit down on a platform. Donde yo te rogaré que te sientes en una plataforma. I will anoint your tender limbs with fragrant oil. And then, behold you, William fragrant body. Y luego voy a masajear tu brillante y fragante cuerpo. Raghunardas Swami sits in his vajan kutiri. And offers these prayers with all his heart. Raghunardas Swami sits in his vajan kutiri. Y ofrece estas oraciones con todo su corazón. Oh, Haripada. If you desire such devotional service, then worship the lotus feet of Dasa Goswami and Yusmarana. Y le da la instrucción y le dice Haripada, Si tu quieres este servicio devotional, por favor adora los sagrados pies del maestro Dasa Goswami en tus recuerdos. This is the end of the verse 20. It's not just for the two people. We will do it for everyone. The! That is what does. I will do it for you. And you will do it for the purpose of your heart. But all the things that you do in the world. And in what you see here, If you're here, By the way. And I know we will do it for you. It's the purpose of everyone. Gracias. 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 Gracias.